Bueno, en realidad sí, estuve el martes a las 19 horas, se presentó en la Biblioteca Nacional el libro Cien Poetas por la Paz, Cien Poetas más por la Paz, porque este es un proyecto que se viene realizando desde el año pasado, este es el segundo libro que se saca de esta serie. Yo fui invitado el año pasado y por razones particulares decidí no participar y bueno, ante la insistencia de los editores, este año sí formé parte de esta obra que se llama Cien Poetas más por la Paz. Esto, como dije anteriormente, se presentó en la Biblioteca Nacional el martes 17 a las 19 horas en un acto donde tuve la oportunidad de dirigir la palabra, pero esta vez no solamente fue como escritor sino también como director de Cultura de la Municipalidad de Vicuña Maquena, ya que el señor Intendente Municipal declaró de interés municipal esta obra porque se pidió a varias instituciones y entes gubernamentales el apoyo y la Municipalidad de Vicuña Maquena es uno de los auspiciantes y bueno, después ustedes van a ver, porque seguramente en imagen está el escudo de la Municipalidad. O sea que Vicuña Maquena está representada en este libro que se presentó ahora en Buenos Aires y que se va a presentar dentro de 20 días en Uruguay y que se va a presentar a mediados de año en Italia y que se va a presentar en las Cataratas del Iguazú, se va a presentar en un montón de lugares y me parece que es una obra bastante importante porque en un momento tan difícil en el contexto internacional y con el tema de la guerra, bueno, que los escritores, los poetas alcen su voz por la paz y hay un compromiso bastante serio a través de la UNESCO y demás que estas obras lleguen. O sea, lo más importante también es que más allá de las palabras también se concreten en hechos, ¿no? Carlos, bueno, ¿este libro encierra varios poetas latinoamericanos o también algunos europeos? No, estos son todos latinoamericanos, ¿sí? Pero como también hay una institución muy parecida a este foro por la paz en Italia, por eso se presenta en Italia, pero en realidad son todos latinoamericanos. Es decir, toda la escritura, sí, los poemas y demás están relacionados obviamente con la paz. Sí, el tema esta vez es un libro que aborda un solo tema, no vas a encontrar poesías de amor u otro tema, sino que vas a encontrar todas las poesías por la paz. ¿Esto llega a la venta, Maquena no? En realidad se podría llegar a la venta porque cada uno de los autores podemos vender libros. Pero yo en realidad no traje muchos para la venta, sino que pensé más en la biblioteca, dejar uno en la biblioteca para que la gente tenga acceso. Y si, bueno, si de pronto alguien quiere comprar, yo estaría en condiciones de conseguir algunos libros, porque son unos libros muy económicos porque salen 200 pesos cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias!